La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Todos siempre nos buscamos Cómo se arruga la piel de nuestros seres queridos Cómo por las bocas viejas se nos van yendo las venas Menos palabras tenemos, somos menos inocentes Y cómo vamos creciendo para ser después la gente Todos tenemos parientes, tenemos Todos por algo lloramos Somos de una vida corta, sabemos Todos siempre nos buscamos Cómo explicarnos el viento que nos pega en este invierno Cómo explicarnos la muerte que llega y es un recuerdo Somos como barrilete que vuela y se rompen flecos Somos como la tristeza que llega otoño y nos deja Todos tenemos parientes, tenemos Todos por algo lloramos Somos de una vida corta, sabemos Todos siempre nos buscamos Todos siempre nos buscamos Amamos Lloramos Veremos Sabemos Sabemos Gracias por ver el video.